bienvenidos al canal de pedro rosillo qué tal cómo va esa vocalisi de ser hijo de dios a ser hijo de microsoft ese así resumido puede puedo resumir lo que es el transhumanismo vamos a ver esta es una el transhumanismo o la tecnología la tecnología y los microchía aplicados al ser humano por supuesto que no es todo malo se puede usar para el mal pero no en principio no tiene por qué ser malo por ejemplo una persona que se queda inválida que se queda inválida de brazos de piernas o que se queda sin sin piernas por un accidente y le ponen unas piernas robótica y consiguen instalándole un chi en el cerebro consiguen que las piernas sus piernas robóticas anden conforme su cerebro pues le envía señales y lo hacen pues que hagan su vida lo más normal posible siempre cuando claro no son unas piernas de carne llegará el día el día en que prácticamente ni se notará la diferencia entre piernas de carne y piernas robóticas y esto avanzará de una de una manera muy muy rápida eso por ejemplo por una aplicación muy positiva que dice esos avances de la ciencia están ahí son buenos ayudan al hombre no tienen porque no tienen en fin porque generar no ningún tipo de aversión sino todo lo contrario de alegrarnos de esos avances científicos eso por una parte pero claro ahora viene a la otra parte si por ejemplo el transhumanismo el complementar al ser humano con la máquina se convierte en algo normal o sea tú te metes por ejemplo una maquinaria un chip en el cerebro o donde sea o dentro del cuerpo que conecta con tu cerebro un microprocesador pues por ejemplo para interactuar con la máquina para que sin necesidad de apretar ningún botón encender el ordenador dicta encender la luz de tu casa mil cosas conducir no hace falta ni que toque el volante simplemente con la mirada va va guiando y dice hay una intercomunicación con tu máquina y todo eso lo hacemos de forma masiva ahí viene la otra parte negativa quien te dice quien te dice que la empresa que te ha instalado esa ese dispositivo no lo va a usar para otros fines por ejemplo para controlarte para meterte publicidad para incitarte a consumir sus productos para de alguna manera secuestrar tu conciencia y secuestrar tu alma ahí está el problema ahí está el problema cuál es la intención final cuál es la intención final evidentemente la maquinaria la maquinaria insertada dentro del cuerpo humano los microprocesadores insertado dentro del cuerpo humano yo pienso que algo que no se puede parar que incluso positivo en ciertas circunstancias en ciertas circunstancias como por ejemplo una persona que ha perdido sus piernas una persona que lo necesita porque está convaleciente en una cama y no se puede mover y eso le permite andar después de pedir y le permite hacer una vida normal quiere decir el problema está en usarlo de forma masiva esa tecnología y que quien te dice que no va a ser usada contra ti esa tecnología absolutamente para todo quien te dice que el sistema no va a vincular ese dispositivo que está dentro de tu cuerpo por ejemplo a tu cuenta bancaria y si el sistema como en china dice que no era un buen ciudadano te desconectas del sistema y no puedes ni comprar ni vender como dice el apocalipsis el libro de la bestia que no tenga mi número el 666 mi marca no podrá ni comprar ni vender pasa a ser el hijo de dios un hijo de dios al hijo de microsoft pero lo peor no es que no pueda ni comprar ni vender es que eso no es lo peor lo peor es que secuestre en tu alma tu conciencia que no te dejen pensar que estén dentro de ti que te envíen en fin de que la empresa la empresa corporation no sé qué te envíen lo que tienes que hacer lo que tienes que pensar eso es secuestrar el alma es un secuestro total del alma mediante la tecnología pero un secuestro total del alma el problema es que esa tecnología te deje sin dios es el problema que te condenes que te condenes pues a expulsarte definitivamente del paradiso es el gran problema dentro del transhumanismo evidentemente pues mucho tienen que cambiar las cosas para que uno se pueda fiar del todo de las grandes corporaciones de las grandes empresas no la transparencia ya sabéis ya sabéis y aún así yo sinceramente si no me hiciera falta ni de broma me insertaría nada dentro del cuerpo ni de broma ni de broma si quedara convaleciente por supuesto que si no tendría ninguna duda en que me ayudara que me ayudarán en lo posible pero estando sano estando sano completamente simplemente por por interactuar con las máquinas desde luego que no porque eso es un peligro absoluto lo considero y pasaría de ser hijo de dios a ser hijo a lo mejor de microsoft por poner un ejemplo donde ponga microsoft con cualquier otra empresa gracias a la próxima